Contamos que el congresista Juan Carlos Seguren precisó que el proyecto Majes Iguas II continúa siendo administrado por la región Arequipa. El parlamentario aseguró que el jefe de estado, Ollanta Humala, le informó que el carácter biregional de esta obra solo tiene que ver con trabajos de afianzamiento hídrico en la provincia del Cusco. El proyecto agroindustrial Majes Iguas II y la construcción de la represa de Angostura continuarán bajo la administración directa del gobierno regional de Arequipa. Según indicó el congresista Juan Carlos Seguren, luego de la reunión sostenida con el presidente Ollanta Humala en la capital de la República. Y la tranquilidad que nos ha dado el presidente y más aún nos ha pedido que transmitamos es que Majes Iguas no va a ser modificado de manera absoluta. No hay ninguna modificación, sigue tal cual, estamos en la última etapa que ha planteado el Tribunal Constitucional que es el balance hídrico y el concepto biregional que creo yo ha sido un error del presidente no con mala intención, pero generó confusión. La cita que reunió los seis congresistas por Arequipa y el presidente de la nación se realizó luego del mensaje presidencial de Ollanta Humala donde señaló que este megaproyecto se iba a realizar de manera biregional entre Cusco y Arequipa. El presidente se refirió biregional porque beneficia a ambas regiones porque así como Arequipa va a tener sus Majes Iguas, Cusco y Espinar también va a tener un proyecto de afianzamiento hídrico, un proyecto de agua potable y una ampliación de su frontera agrícola entre 5 y 10 mil hectáreas. Pero son temas que caminan por separado. Juan Carlos Seguren además se refirió al plazo dado por la presidencia y el Consejo de Ministros para realizar el estudio de balance hídrico para la elaboración del proyecto agroindustrial plazo que es de seis meses. Ya está definido, es un plazo de seis meses. En seis meses tenemos que tener ya el estudio de balance hídrico y con eso se inicia la obra. Seguren informó que a la reunión con el mandatario asistieron los congresistas Ana María Solórzano, Marco Falconi, Tomás Zamudio, además de Gustavo Rondón, entre otros legisladores.